¿Qué significa esto? Le pagué a unos muchachos para que arrancaran toda esta propaganda de las paredes y los postres del pueblo. ¿No tenías ningún derecho? Por supuesto que lo tengo. Fue tu marido con un demonio, con tu maridita innecedad. Ya todo el mundo se está riendo en mi cara. No voy a renunciar y no me importan tus amenazas. Dejaré hablar así, mujer. ¡Respétame! Nunca me habías levantado la mano. Nunca me habías desafiado, como lo estás haciendo ahora. Escúchame bien, Violeta. Si para mañana no has renunciado a la calidad tuya, si no te encuentro aquí, atendiendo tu hogar como es debido, te voy a destruir, como lo haría con cualquier enañado político. No voy a tener piedad de ti. ¿Te queda claro? ¿Te queda claro? Ponte a limpar todo este tiradero. Mañana cuando despierte quiero ver mi casa y finquera. No. 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 Estoy muy feliz.